Marco Cucurela Future Star en un minuto, ¡vamos! Esta carta de Cucurela forma parte de esta promoción de Future Star, que son estos jugadores de aquí, y esta carta sola la podéis conseguir en objetivos. Los objetivos de Cucurela son estos, ¿vale? Son muchísimos y muy complicados algunos. Te dan sobres de jugadores únicos 75 y en algunos te dan diferentes versiones de Cucurela. Y cuando completas todos, consigues el Cucurela 87. Los desafíos los podéis hacer en Squad Battle o en Division Rivals. Sin embargo, en los primeros los podéis hacer en Amistosos con un amigo, os podéis ayudar, como yo he hecho con un amigo mío. Y bueno, os podéis dejar marcar y asistir los goles que necesitéis. Estas son las estadísticas de Cucurela 82, ¿vale? Que son algo malas. Los 84, el 86 y el 87, que ya empieza a ser algo más interesante. Y no, no lo tengo hecho porque son muchos desafíos y no mando tiempo. Además, cuando consigues un Cucurela nuevo está muy guay porque te dan la animación del sobre, y la verdad está chulo. Y no, no tiene la cara hecha.